Esta es la quinta edición del festival Santa Coloma Spoken World y lo que hace es ofrecer una plataforma tan maravillosa como este Teatro Segarra en Santa Coloma de Gramanet para que los nuevos creadores de literatura oral que combinan lo que son nuevas tecnologías y otras disciplinas artísticas tengan un lugar maravilloso donde poder ofrecer sus espectáculos y sus obras. Hemos enfocado este año un poquito más hacia lo que es la música. La poesía, la música, las dos cosas. No me considero una poeta, ni músico, pero... Lo único que intento tener mucho cuidado en mi música es que tenga un contenido. Un contenido a nivel de quiero decir algo, quiero expresar algo. Y normalmente lo expreso con las letras de mis canciones. Quiero transmitir vida, como siempre. Vida, alegría y que la gente no se quede indiferente cuando escuche mis canciones. Que por lo menos, así sea rabia o felicidad, pero que algo le dé tristeza o algo. Pero que mueva, que mueva una fibra, porque no hay nada peor que la indiferencia. Subo por una angosta espalinada de piedra, respiro un recodo, abrazo en la sombra, me veo sobre la pared ocre y no soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!